Puntos de apoyo en la carrocería de elementos relacionados con la geometría de las ruedas en el suelo. Identificación de los puntos y zonas de carrocería. Pirores A, delantero, B, central y C, trasero del habitáculo. Puntos de referencia de la geometría de la estructura de la carrocería. Puntos de apoyo de elementos de suspensión. Delantera, McPherson con muelles y amortiguadores. Y trasera, triángulo longitudinal, con muelles y amortiguadores. Y puntos de apoyo de elementos de la dirección, que es de cremallera. ¡Gracias! ¡Gracias!